Distintas organizaciones empresariales de la provincia de Alicante se han sumado a los duros reproches del Instituto de Estudios Económicos por el nuevo recorte a la inversión del Estado en la provincia. Los presupuestos generales del Estado para 2023 no solo mantienen a la provincia de Alicante como última provincia de España en inversión per cápita, sino que han rebajado un 12% la cifra global hasta los 160 millones de euros, un hecho que denuncian desde la Cámara de Comercio de Alicante. Los alicantinos recibirán el año que viene algo más de 85 euros cada uno en inversiones del gobierno, la única provincia de España que se encuentra por debajo de los 100 euros, pese a ser la quinta en población. Es inconcebible el maltrato que ya además viene acumulado desde los últimos años. De hecho, a este año ya llevamos un déficit de inversión en la provincia de Alicante superior a los 3.500 millones de euros y esto no lo podemos soportar. Alicante tiene que seguir creciendo y nadie nos puede negar que nosotros somos solidarios con este país y lo único que queremos es que nos den lo que realmente nos corresponde. No queremos que nadie nos regale nada. Queremos ser solidarios, pero también lo tienen que ser con nosotros. Castellón recibirá en 2023 más inversión del gobierno que Alicante, con 1,3 millones de habitantes menos. No tiene ninguna explicación. De todas formas, a nivel del conjunto de la comunidad valenciana también está infrafinanciada. Nosotros somos todavía más el patito feo de la comunidad. Además de que la comunidad valenciana está infrafinanciada, la provincia de Alicante todavía más. Esta semana la Cámara de Comercio de Alicante se reunirá con CEF, FOPA e INECA para analizar la situación, ya que van a viajar a Madrid a un encuentro con el secretario general, Xavier Flores, para exponer el enorme déficit que en este ámbito sufre la provincia. Vaño adelantado que viajará mañana mismo a Madrid para reunirse con representantes de la Cámara de Comercio de España y buscar apoyo. Y que si no los escuchan en Madrid, llevarán este tema a Bruselas.